Vamos a ver ahora el de mejores jugadores de Herr Müller, que me imagino que serán casi todo tiros, la verdad, casi todo tiros, así que vamos a ver. Al final este tío ganó con Beckenbauer mundial, que no se nos olvide. Un jugador de área, se podría decir. Ya veis, ahí está siempre para meterle gol. Lo que hacía muy bien era el girar en el área. Iba muy bien de cabeza. Ahí está Beckenbauer, que la filtra. Medio gol es de Beckenbauer en ese. Ahí está el Bayern. Ah, ese es el gol de la final controlando. Antes vimos el penalti que provoca Cruyff y ahora el gol de Müller en la final. Buah. Buah. Como en la escuela, como en la escuela. Buah. El sombrero ahí. Y los rematos de cabeza. Buah. Qué genio. Qué genio. Pero bueno, ya veis que mayoritariamente es un goleador. Ya está. Mucho más que añadir. Buah. Es lo que es delantero literalmente de área. Porque siempre está ahí. Porque rechace cualquiera tal. Le pega de primeras, mete gol. O si no gira y mete gol. Pero bueno. Que no nos olvidemos que en este Bayern o en Alemania. El que subía el balón, mayoritariamente era Beckenbauer. Así que. Bueno, eso lo decimos todos. Buah. Pero que veo un rematado de cabeza, eh. Poco se habla de Hermüller como un rematador de cabeza. Buah. Buah. Golazo. Pero bueno, es eso, pegarle desde cualquier lado. Buah. Como se saltó. Buah. 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 Otro gol más Ahí está Hermüller Además es muy curioso Que es un delantero que jugó con el dorsal Número 13 No es muy común, es más común verlos con el 9 O así, o con el 7 Con el 19, el 17 También es muy común Pero Con el 13 no es un dorsal típico Digámoslo así Como muere el balón ese Wow Pues esto es Hermüller Es el Hermüller Así que Creo que Lo podemos decir Que es un grande del fútbol No para mí Como no lo podemos meter en ese Olimpo junto a Beckenbauer O U otros no, pero Sí que me parece un genio Del fútbol Estar Un O b El Gracias por ver el video.